Hoy han llegado a los puertos y aeropuertos españoles los primeros viajeros que tienen que mostrar una PCR negativa si vienen de países de riesgo. A los que no la traigan se les hará un test de antígenos. María Doval está en el aeropuerto de Barajas. María, ¿cómo están haciendo esos controles? A muchos de los pasajeros que están llegando con cuentagotas a este aeropuerto de Madrid desde algunos de los 65 destinos desde los que ya es obligatoria. Esa PCR negativa se la están pidiendo en origen antes de embarcar. Aquí en Barajas pasan un control de temperatura, también un control visual, pero el documento de la PCR ya no se pide a todo el mundo. Es aleatorio. Aún así han de traerlo y tiene que estar redactado en español o en inglés. Si no cumplen este requisito se les hace un test de antígenos, pero habrá sanciones. Entonces el formulario nos cuentan ya está preparado, aunque desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior nos dicen que estos primeros días habrá cierta flexibilidad. Este es el PCR negativo y el código QR lo puedes hacer online. Daniela enseña a cámara el resultado de su PCR. Se hizo la prueba hace tres días en Arkansas, Estados Unidos. Gracias a mi padre, que él trabaja en el aeropuerto de Tereife, y me dijo tienes que hacerte el test 72 horas antes. Y es obligatorio a partir de hoy. Cualquier persona que llegue a España por tierra o por mar desde algún país de riesgo debe traer el resultado negativo de una PCR. Se lo podrán pedir al llegar de manera aleatoria. Antes de llegar a las maletas, pasas el móvil con el código y fácil, vamos. Un poco lió la mitad del avión de Florencia se ha quedado en tierra. Al final es mucho mejor organizado aquí que, por ejemplo, en Suiza. Control de temperatura, formulario con datos personales y el resultado del test si se proviene de algún país con alto índice de contagios. Hoy por hoy, por ejemplo, los países de la Unión Europea considerados de riesgo son los de color rojo. Se salvan de momento Finlandia, Islandia, algunas zonas de Noruega y algunas de Grecia, aunque la lista se actualiza cada 15 días. Y hasta si vas a un fin de semana, hasta por cortas duraciones, igual te piden toda la información. Prueba obligatoria para todos, excepto para los trabajadores de mar o los pasajeros de tránsito, cuyo destino final no sea España. De momento y hasta que no se acuerde en la Unión Europea, no se admitirán otras pruebas diagnósticas. Solo es válida la PCR, aunque el sector turístico pide más flexibilidad. Creemos que deberían de validarse un tipo de pruebas mucho más sencillas, más ágiles y más económicas para contribuir a restablecer el tráfico de turistas y de viajeros lo antes posible. La medida estará en vigor hasta que finalice la situación de crisis sanitaria. Quien no traiga el resultado de la prueba podrá ser sancionado con hasta 6.000 euros. Hola, soy Marina, vivo en Milán desde cinco años y este es mi segundo lockdown aquí. Y como estoy teletrabajando he decidido irme a España la semana que viene. Normalmente vuelo a Alicante, siempre tengo vuelos directos y esta vez, como podéis comprobar, son todos vuelos con muchísimas escalas. He llamado a un par de laboratorios y no me garantizan poder tener la prueba en 48 horas. El principal problema es poder cuadrar tu vuelo con el tiempo que tienes que esperar que te den el resultado. Lunes son casi las 9 y voy para el centro a hacerme la PC. Pues nada, esta es la fila para entrar, tienes que firmar unos documentos y estamos aquí esperando que nos llamen. Después de una hora y tres grados de frío estamos aquí en las afectaciones y como podéis ver hay muchísima gente y la gente bastante desesperada porque todos han venido con la cita. Bueno, pues acabo de salir, me han dado aquí el documento. La verdad que ha sido peor de lo que me esperaba por evitar toda esta incertidumbre de si puedes viajar o no. Realmente podrían hacer como aquí en Italia que puedes hacer la prueba cuando llegas. Han dicho que esperan tenerlo en 48 horas. Así que bueno, pues nada, ahora nos toca esperar y ojalá podamos viajar el miércoles. ¡Gracias!